Buenas tardes, estimadas, estimados compañeras y compañeros diputados quintanarruenses, todos antes de iniciar esta intervención quiero desde esa tribuna felicitar a mi compañera Cristina Torres Gómez, presidenta de la mesa porque hoy es su cumpleaños y desde aquí con aprecio celebramos que nos convoques a trabajar, hoy que es su cumpleaños te deseamos lo mejor siempre, Cristina Quintanarruenses, apenas el domingo 12 de enero celebramos el 45 aniversario de la promulgación de nuestra gran constitución la que en el mes de septiembre juramos respetar y honrar la que rige nuestra norma y la que le da vitalidad a uno de los estados más pujantes del mundo Quintana Roo es sin lugar a dudas un imán de atracciones hoy con 124 mil cuartos de hotel que generan un empleo directo y cuatro indirectos que tienen en ciudades como Benito Juárez cerca de 25 mil negocios y entre Playa del Carmen y Tulum se abren 3.4 negocios diarios estamos nosotros, esta legislatura, la décimo sexta, obligados a salvaguardar a cuidar, a construir la vocación de este gran Quintana Roo e inicio con esto porque la reflexión que nos debe traer este procedimiento que estamos haciendo en un periodo extraordinario es que nada ningún acto y nada de lo que podamos hacer como legislatura puede tener algún tinte oculto yo por eso celebro hoy que mis compañeros de el partido Morena encabezados por la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Reina Durán que el Partido Verde Ecologista de México encabezado por su coordinador José de la Peña y el Partido del Trabajo de mi amigo Roberto Herales igual lo hizo el PRD Pedro Pérez igual lo hizo el diputado José Luis Guillén pero igual también lo hizo Movimiento Ciudadano demos cabida a todas esas voces que nos convocaron a estar aquí esas voces que nos reclamaron públicamente algo que no estuvo bien hecho esas voces que no buscan culpables personales pero que si buscan construir un estado seguro un estado donde las fuerzas políticas acá representadas tengamos la capacidad de que en la diferencia busquemos la coincidencia de eso se trata el trabajo legislativo y el trabajo parlamentario por eso es que esas voces que hoy nos llamaron y nos hablaron y nos convocaron a rectificar un séptimo transitorio que de ninguna manera debió haber estado en la ley de ingresos nos permita ver el horizonte con claridad y saber que aquí venimos a construir un Quintana Roo fuerte que combata la inseguridad que combata los flagelos que tanto nos duelen como quintanarruenses por eso compañeras y compañeros quintanarruenses todos es muy importante que esta unidad ciudadana empresarial que ha tomado los temas fundamentales de Quintana Roo para cuidarlo y protegerlo no quede a la deriva por eso es que nosotros debemos abrir puertas en este congreso para hacer un congreso y una legislatura que dé cara que debata que incluya y que escuche a todos ya no existen minorías señores ni mayorías aplastantes con humildad debemos entender por humildad que nos necesitamos todos es importante construir un Quintana Roo fuerte concluyo compañeras y compañeros en los próximos días Movimiento Ciudadano estará presentando una iniciativa asociada a la ludopatía esta iniciativa tiene como principal foco de atención combatir la adicción y las apuestas esta iniciativa tiene como fundamento que quienes vengan a Quintana Roo a vivir o de vacaciones encuentren un destino seguro encuentren un destino con vocación y a muchos quintanarroenses con los brazos abiertos para recibirlos de eso se trata celebrar los cuarenta y cinco años de nuestra constitución de eso se trata tener cuarenta y cinco años como estado libre y soberano y nuestra responsabilidad diputadas y diputados es salvaguardar que este estado sea la casa de todos los que sueñan con un mejor país y con un mejor mundo muchas gracias aplausos aplausos